le había estado quedando muy al medio y suena a la nada el cambio cayó al piso y era lo que le estaba faltando a Valdés se lo llevó, primera eliminación sí y tienen mucho en eso ya dos bolas, un strike está sacando un batazo The Fly que está buscando allá a Mel Rojas la localización de ese lanzamiento alto el batazo The Fly está buscando el Ray Filler hacia adelante Mel Rojas Jr. 157 puntos más que que su averaje swing a la nada el picheo le puso swing a la nada ponchado aquí Jorge Alfaro el sabor original dominicano hizo el ajuste Montes se quedó detrás Montes sacó el pie el viraje a segunda y allá lo atraparon y creo que fue correcto el viraje porque primero sacó el pie de atrás bueno Valdés aplicando la veteranía aquí señores de manera magistral sacó el pie derecho hace rato que lo estaba acechando y viendo para 354 y ahora es que cobra importancia ahí el batazo suave que está picando buena la pelota se muere sale a zona foul con Tomel Rojas y va a ser doble para el béisbol en la matemática el orden de los factores no altera el producto pero aquí sí no es lo mismo Juan Rón primero y doble los medios de nuestro equipo él nos decía que él siempre ha sido liceísta y lo dijo en un en un poshuego también entonces en fly al cuadro Zona Fable está buscando Montero en el trayecto de primera hacia segunda es rodado por el shark pan complicado uy que buena jugada es normal el que está viendo en televisión lo vio como una jugada normal suena a la nada es ponchado el batazo en fly que está buscando el campo corto Coco Montes dijo dos bolas dos strike para Michael Pérez vamos a ver cómo lo trabaja Valdés el rodado y nos fecha uy dio un Alen Castro conectó doble en su último turno doble detrás ahí prácticamente el sabor original dominicano bueno ya lo decía para despegarlo un poquito el batazo mal conectado al central viene Bonifacio está conectando batazo por el fondo enorme por el jardín de la izquierda la bola se va elevando se va elevando se fue la bola cuadrangular para Mel Rojas dos vueltas para los tígeres que toman el comando del partido ahora cuatro carreras la oferta para Rojas le hace swing está conectando batazo jardín central va hacia atrás el jardín central se queda con ella caminando viene desde la tercera base la carrera incluso hacia afuera y enterrado si tiene holgura vamos a ver el picheo el contacto profundo el jardín izquierdo la bola está picando buena ya el corredor dobló para la goma viene el tiro preparando de nuevo Asensio el batazo que se tira de cabeza finalmente se le cayó la pelota Bonifacio viene anotando la quinta la salida el cerrador histórico de los tígeres bueno finalmente se fue ponchado aquí Cocomonte están ganando pero se está jugando pelota Candela por el medio del terreno y Santana el lanzamiento a de mañana los centros de uña van a estar a dos por nada swing Candela por el medio del terreno la bola pasa viene una para la goma descuenta el lisa y va para tercera la carrera del empate y está llegando responder Michael de León tocó aquí se va a empatar el juego y se empató el juego y la votó va a avanzar los corredores de León no se ha dado cuenta que la votaron todo su cuadro interior entonces aquí está la situación que una bueno te iba a decir una transferencia intencional no sé qué tan buena decisión era porque es que es Mel Roja que viene bueno es que no tiene opción estamos en el cierre del noveno el picheo el batazo profundo que está buscando el jardinero central y se va a acabar el juego viene en pisa y corre y se va a acabar el juego y se va a acabar